Un espectáculo sencillamente apoteótico, sensacional, increíble, es una grita entorpecedora, son millones de colores de metros de bandera. El trabajador va a apuntar al arco, perfecto, pasa el gramajo, queda solo, el público se levanta, tiró. El trabajador va a apuntar al arco. El trabajador va a apuntar al arco.